Este es un audio publicitario para vender frutas, verduras, frutas frescas, verduras frescas, lo que necesite vender. En tan solo 20 minutos grabamos el audio y se envía todo por WhatsApp. Lo puedes colocar para tu equipo vía Bluetooth como lo necesites. Pide ya tu audio para vender, para aumentar tus ventas. Pídelo ya.